Vamos con la siguiente persona. Doña Gina, ¿cómo está? Hola, Daniel, qué gusto estar acá contigo. Estoy muy feliz porque siempre me toca ver el programa fuera del aire y pues bueno, esta vez alcanza, el horario está perfecto para mí. Ay, sí, señor. Yo sé que para usted está perfecto, para nosotros no es el mejor, pero es que estoy manejando un tema importante para mí y no he tenido la posibilidad de regularizar el horario esta semana y quizá no lo tenga en los siguientes días porque es algo que debo atender personalmente. Doña Gina, ¿desde dónde se comunica? Desde Toronto, Canadá. Sí, señora. Cuénteme, por favor. Bueno, Daniel, muchos temas que uno quisiera hablar con usted y sentarse y charlar y desbaratar y volver a armar el país. Desgraciadamente, pues lejos de mi patria, pero siempre sintiendo mucho y querer estar allá y poder estar con la gente de uno, pero bueno. Sí, nos falta mucho. Las nostancias de todo, Doña Gina. A veces pienso en los días tristes que uno vive pues en todas partes que tener la posibilidad de darle un abrazo a mi mamá o de probar un agiaco o de tener el ruido y los olores con los que crecí de pronto me traería mucho consuelo al alma. Sí, así es. Aquí siempre somos. Yo tengo la posibilidad de vivir en un país muy generoso y muy amable conmigo, pero siempre se nota que no somos de aquí. Claro, claro. Y cuando uno está lejos, cuando uno está lejos también se da cuenta y cuando uno tiene cierto estilo de vida y ciertas garantías fuera de su país, se da cuenta que uno como colombiano se conforma con muy poco. Los colombianos merecemos un mejor vivir, yo opino. Y de hecho por eso yo creo que muchos le apostamos al cambio durante las elecciones pasadas, que nadie es infalible, eso sí es de ahí, que no es fácil gobernar un país, pero bueno, ahí toca echarle ganas y seguir luchando. Bueno, yo creo que de todos los temas... Usted dice que me encanta que es de nuestros hermanos mexicanos, echarle ganas. Echarle ganas. Como si fuera un ingrediente en la olla, echarle ganas. Y sí hay que echarle ganas a veces contra los mismos sentimientos que uno tiene en los momentos. Doña Gina, por favor. Dentro de muchos temas que quería yo hablar con usted, yo me vi la rueda de prensa que hubo por parte de la fiscalía con los resultados de la autopsia del coronel Dávila. El coronel Dávila, sí señor. Pero el hecho de que fue una inducción al suicidio, yo quedé con el sabor como de que la vicefiscal dijo, ok, sí, puede existir la posibilidad, pero entonces estarían implicados todos aquellos personas con las que él tuvo contacto durante el día. O sea, como quien dice, fue una actitud como, como qué pena la palabra, pero la conocemos como una actitud retrechera. Sí, señora. Sí, entonces quería saber si tú. Yo sentí lo mismo. Exacto. Yo sentí lo mismo. Además porque uno no puede, digamos, atribuir semejante decisión tan difícil para cualquier ser humano a lo que pasó en el curso de las horas previas. Entonces, esto, o sea, un hombre joven, 41 años, felizmente casado, con unos hijos, con una mamá. Una carrera. Con una carrera exitosa, además. Sí. O sea, para su edad, él había tenido grandes responsabilidades. Bueno, pues, ponerle fin a sus esperanzas, a su expectativa, causarle ese dolor a sus seres queridos es algo. Nosotros no somos quién para juzgar su decisión, pero sí es algo que debe implicar, digamos, un proceso de razonamiento que quizá no arrancó esa tarde. Pero, básicamente, ahí hay algo que la Fiscalía tiene como interés en, digamos, desestimar, que es que la diligencia de inspección al piso 13 del edificio Sendas, donde funcionaba la oficina de las avanzadas del presidente, puestas bajo el mando de este coronel, haya tenido que ver con su decisión. Cosa que yo no sé, o sea, no puedo afirmar. Pareciera que el coronel le manifestó a varias personas que él estaba muy nervioso con esa situación. También unos días antes, cuando esto todavía no había pasado, cuando ni siquiera se sabía de la interceptación ilegal, sino únicamente había pasado lo del polígrafo, el coronel Dávila habló con un colega mío que no puedo dar el nombre. Pero habló con un colega mío y le dijo, siempre en el sentido de defender la legalidad de la acción, diciendo que era un tema de seguridad, que no había una realización arbitraria al polígrafo. Y lo vio el colega mío como una persona que estaba supremamente ansiosa y nerviosa. En los estudios forenses, la autopsia, muestra que el coronel estaba tomando medicinas ansiolíticas y eso demuestra que lleva varios días con esto. Hay una cosa a la cual se quisiera orientar mucha gente, que es decir que como la periodista Silvia Charri de Cambio lo había llamado para verificar una información, que eso pudo haber sido causa de su ansiedad. Todo entra en el terreno, en las especulaciones, pero por fortuna, doña Gina, por una bendición, esa llamada está grabada. Y la revista Cambio la publicó y quien la oiga puede darse del cuidado, de la cortesía y de la consideración profesional con la que ella le hizo las preguntas, diciéndole evidentemente que era una versión que estaban manejando los investigadores que ella no necesariamente la creía y que tenía la obligación de llamarlo para consignar, si él lo deseaba, su impresión dentro de un texto que estaba trabajando. Después de eso, Silvia estaba trabajando en la redacción de su artículo en su casa. No estaba en la sede de la revista, sino estaba en su casa trabajando el artículo. Y llegó la hora de que se durmiera su bebé. Entonces fue a dormirlo y dejó el teléfono al lado del computador. Cuando volvió, o sea, se tomó, no sé, 20, 25 minutos, 30 tal vez, mientras durmió al bebé y llega y mira el teléfono y se encuentra con una llamada perdida del coronel. con quien yo lo había hablado una vez en su vida dos horas antes y le escribe, coronel me llamó, ya estoy aquí, no sé qué, en ese momento que le estaba escribiendo el coronel ya se había suicidado. Otras personas dicen que a pesar del dictamen de medicina legal se debe poner en duda el suicidio. Yo particularmente creo que es legítimo dudar siempre. Eso no está mal. pero desde el viernes en la noche yo estaba un poco convencido de la teoría del suicidio por dos razones. Yo no es una. Yo pude hablar con dos fuentes. Una es un agente del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía que participó en la operación del levantamiento del cuerpo y del levantamiento de las actas sobre lo que ha pasado en la fuente. y él me dijo me dijo algo que me pareció creíble que era que el señor conductor escolta del coronel cuando había vuelto de comprar el agua que había dado cuenta abrió la puerta y en ese momento el coronel dijo algo que él no entendió y se pegó el disparo casi que delante de él. Entonces fue una impresión terrible y me dijo no, este pobre hombre está en un shock espantoso no sé qué. Después hablé con un con un alto oficial de la Policía Nacional que me dijo mire por la policía está encargado el subdirector de la Sijín en Bogotá y me dijo lo siguiente que había hablado con el conductor y había visitado la zona y me contó otra vez la versión del conductor y dijo y él él que es un investigador policial un investigador de crimen cree la cosa y me dice sí por la trayectoria de la bala y todo sí la cree y entonces yo lo pensé yo pensé en ese momento que provenía de dos fuentes que no son dos fuentes relacionadas entre sí que son dos instituciones diferentes entre las cuales por cierto hay alguna tensión últimamente más referente a la muerte de un oficial de la policía y veía que esas dos fuentes apuntaban a lo mismo por lo cual yo desde ese viernes pensaba que la teoría del suicidio era la más probable pero como le digo me parece legítimo dudar y seguir investigando de pronto nos encontramos algo nuevo tenemos muchas dudas de la muerte de los señores Pizano por ejemplo en el caso de Derecha y eso era también medicina legal también la fiscalía también otro fiscal entonces pues si esas dudas persisten y es legítimo que persistan es bueno que estas también persistan doña Gina si además además que incluso la gente deslegitima un poco los resultados porque es que hoy en día la fiscalía no tiene credibilidad o sea con un señor como el fiscal Barbosa es una cosa como que y todo lo que ha pasado y el hecho de que prácticamente le haya hecho segunda al expresidente Duque en todo le ha creado uno como como dudas pero pero bueno pues igual como muchas cosas en Colombia no hay hay cosas que están abiertas y se quedan allí pero pero bueno igual lo que sea hay que investigarlo y pues obviamente seguir apoyando la labor de periodistas como usted que son rigurosos que son juiciosos y que les gusta entregar información certera y de calidad entonces muchísimas gracias doña gracias me llena de ánimo con sus palabras y una cosa incluso siendo riguroso incluso tratando de hacer el trabajo bien uno se equivoca en esto lo importante es que cuando uno se equivoca públicamente públicamente lo corrija y el compromiso con los ciudadanos no es ser infalibles sino sino tener la capacidad autocrítica para reconocer los errores cuando se cometen hay que tratar de evitarlos a toda cosa pero si no cometen es mejor reconocerlos rápido así es muchas gracias y quiero dejar el espacio para las demás personas que sé que están muchas gracias doña Gina que disfruten por otro gracias muy amable gracias doña Gina gracias